¡Claro que sí! ¡Champión! Bueno, pues hoy tenemos a Miriam, hemos venido a pescar, una pesca diferente, hoy pescamos con bollitas, la primera vez que voy a pescar con bollas no tengo ni idea de cómo es esto, pero no hemos escapado un par de días al piso, llevo ya dos años semana sin pescar y aquí en esta zona el spinning pues no, la verdad que no, así que he decidido comprarme un par de bollitas, para mí iría una de 15 gramos, para mí una de 25 y me he traído funda al vacío y coreano, así que vamos a echar un ratillo a ver si sale algo, tenemos un tiempo de locos, un temporada entre poniente y levante, no sé, así que vamos a ver cómo sale esto. Están los coreanos raros, madre mía, al final nos mojamos, está subiendo el agua un montón Hola Miriam, vamos Es lo que quería, echarlos para atrás ¿En serio? Venga, pues tú, ves la bollita, ponte en tu sitio Mira, es un punto naranja en medio del mar, así que se ve perfectamente Y está dependiente porque seguramente no lo notas en la caña Exactamente, desaparecerá Se me hace raro hacer bollas con las cañas de spinning, es como, es como que una caña muy corta le estoy poniendo cebo, aquí algo no funciona ¿Dónde está la bolla Miriam? Vale, vale, la he perdido de vista y digo, uy Que no he montado el salamá, por si acaso Que no he montado el salamá, pero La raíz de Miriam ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo ¿Pablo? Yo tampoco la veo, ¿no? ¿Pablo? ¿Dónde está? Miriam, ¿dónde está tu bolla? ¿Está un nido? Mira, ves clava Ay Ay ¿Sí, verdad? Sí ¿Pablo? Trae algo, trae algo ¿Pablo? ¿Esa es tu caña? Sí, no lo pasamos Pablo, que llevo un pececito Sí, llevo un pececito Pablo, que pesa Pablo, Pablo ¿Qué pesa? Sí ¿Qué hago ahora? Hostia, qué bueno ¿Qué hago? Trátelo para acá Que llevo dos ¿Que llevas dos? Sí ¿Que has hecho un doblete? Sí No puedes, ¿eh? A ver, levántalo Haz una boga ¿Te lo levanto? Sí, sí Ah, aquí llega al final ya Es una boga Muy bien Yyy, llevo un pececito Es muy pequeñito Vamos a soltarlo Claro Lo suelto yo Es que ha empezado a desaparecer Corre, que se muene Ah, se ha comido Uy ¿Se ha soltado? Sí, sí, sí Mejor No, saca el pez primero ¿Qué es? Una boga Espera Ay, qué guay Qué bonita Ya ¿Quieres cogerlo tú y echarlo? No Vale, pues lo he hecho yo Venga Qué bonito Corre échalo Vale Adiós Adiós Ay, Pablo Qué pescado Otro pececito Otra especie más Miriam ¿Qué edad? Boga Boga Se caga encima Todo el rato Sí, sí No, se caga en el salabre En la red Salabre A ver, esto no es un makuto Esto es una caja Y eso es una red No, un salabre ¿Vale? Enseñales que esto Es una caja Mira, mira la gaviota Hola Tema de la roca Por si hay algún sarco Algún serranito O lo que sea Hostia ¿Cómo se ha emitido la gaviota esa al agua? Ah, pues de aquí te has subido Mira, mira Acaba de salir Es que eso está plagado de boga Ahora mismo seguro Vaya Eh, picada ¿La tuya? Sí ¿Ves cómo fue esa zona? Ahí está Hijo No Sí, se ha hundido Y lo he notado hasta en la caña ¿Sabes? Está andado Creo que está andado, eh Tranquilo Sí Sí, mira Ahí lo llevan, Miriam Lo llevan otra vez ¡Otra vez! ¡Olé! ¡Vamos! Lo llevan, ¿no? Sí, sí, sí Mira, lo llevan Ah, no, sí, sí Ahí está Se ha soltado ahora mismo ¡Ah! ¿Qué ha hecho mal para que se suelte? Pues no lo sé, la verdad Ahí llevo yo Ahora No Joder, macho Uy ¡Qué picada! Coño Mira, mira La mía Esto ya está ahí todavía Mira, eh, eh Se ha hundido la tuya Se ha hundido, se ha hundido ¿Lleva? ¿Lleva? No Pues déjalo No Sí, se ha acabado hundido Recoge ahí Ah, sí, llevo, llevo Vamos, Miriam Recoge con cuidado, eh Para que no se te suelte otra vez Se ha soltado Ay Que me lo han ventilado Mira ¿Qué? Que se lo han ventilado Yeah No queda nada A mí sí que se lo va a los fans Mira ¿Por qué? Pero es que ha de un pedacito No, no la llevas a caer Yo no la llevas a caer Se me ha escapado ¡Ele vas a poner una funda! Sí Eso sí que se lo van a comer bien Vamos a ver ¿Pero a mí me pones otro coreano o una funda? Prefiero ponerte un coreano Porque me estoy peleando con la funda ¿Por qué me están cogiendo los coreanos? Tengo la gameta hecha pedazos Estos son bogas Esto está plagado de bogas Las bogas se comen todo lo que pillen Son carroñeras Se comen hasta los hilos Sin tener nada Sí, sí Cuando vienen los cebas limpios Tocan la gameta Y si está rugosa Es que son bogas A mí como me gusta ponerlo No por la boca Sino por el lateral de la cabeza ¡Uy! Casi me muerde Ah, para que no te muerda Y porque se queda vivo Claro, es verdad Eso me lo dijiste Me ha mordido otra vez Y luego por la cola Lo sacamos por aquí Está ahí la cabeza, ¿no? Sí Mira mi boya Mira mi boya Mira, mira, mira ¡Hala! Y tu boya Vale Pero la buya no ¿Te ve la nena? Tío, he clavado ¿Qué? ¿Qué tío? No lo entiendo de verdad ¿Qué tanto? ¡Eh, Pablo! ¿Qué? ¡Que te la han llevado! Ha ido para allá Mira Sí Pero no se están anzando ¡Ay! Espera, no está Ha desaparecido No está la boya Se coge ¿Lo notas? No Vale, pues ya está Date y quita Lo llevo ¿Lo lleves? Sí Sí Lo llevo, lo llevo Vamos A ver si nos escapa este Ahí está Eso que es Venga, revántalo para arriba ¡Ah! Otra boca Es que no se caiga ¡Ah! Que no puedo Ahora Suéltalo un poco Mira, mira, mira Mira cómo está poniendo Esto de mierda ¡Qué asco! ¡No es caca! No salchicando el ojo No salchicando el ojo ¡Es caca! Dios mío, es caca, pues me ha llenado a mi, esto es poco, esto es caca, va a estar picada en la cara, la caca, mira la caca todo lleno de mierda, pero no, no, primero voy a recoger la caca no, deja la caca ahí y te saco un pañero, me ha caído en la cara así, título del vídeo, una boga le caga en la cara a Miriam no, no, que no, que asco, yo no quiero coger más bogas espero que no nos piques que me ha dado aquí una gota, te lo juro aquí en el ojo casi yo pensaba que era agua bueno, cuando te repongas te pongo cebo, ay mira, mira la llevas, la llevas otra boga eso se caga ahora no es bolo para ti tampoco que guay ahora se hará esta es otra nueva, eh uy, adiós si si quiere subir para arriba estaba subiendo un traumatismo cráneo cerebral mira, 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 que hace que hace para allá se ha vuelto loca ¿dónde está ahora? se ha ido ya pero por qué quería subir no sé, se ha vuelto loca ¿por qué le reventa el ojo? bueno, tú le has reventado el ojo no, así de ella solita uy, te ha cagado si, hija, si me ha cagado en la mano ¿llevas? si si, es verdad uuuh, Pablo si, si otra boga bien, se ha soltado bien he pescado cuatro y se ha soltado antes de llegar bien pero esto se cuenta se cuenta, pero se cuenta pero menos más efectivamente te voy a tener que enseñar a poner gusano porque me tiene harto ya la 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 mira, le están picando a mí también le están picando a este también ¿dónde está la boya? ¿por qué no está? ¿no está mi boya? ¿dónde está? y lo llevo ¿que la llevas? sí bueno, no lo sé no lo veo, pero sí sí, no lo veo en mi caña ¿dónde está? no lo veo uuuh está enganchado pero no lo sé ¿dónde está tu hilo? si la llevas si la llevas mire mírala es el lomo plateado de la asquerosa de la asquerosa boga suelta a ti cinco bogas me cago en la leche qué asco de verdad ¿me te has traído la pinza? no, hija no me ha traído la pinza ya sí, sí, sí se ha quedado aquí no, está vivo sí, sí, sí sí, sí la llevas y la veo y ten cuidado que tienes que tienes largas ya ¿qué hago? ¿qué hago? a ver, mira ¡toma! es grande esta, ¿eh? es más caca más grande más caca es que tengo una suerte uy, esta pesa mucho ¿lo agarras tú? no sé esta es buena boga, ¿eh? esta es buena boga coge mi caña se ha soltado se acaba de soltar la tuya ¡bien! llevo seis bogas llevo llevo una yo llevo seis bogas tírala sí, sí, sí la llevas la llevas venga ya llevo dos tres vamos a ver si se menea lo suficiente como para que fuera llevas dos ¿cuántas llevas? dos llevas dos ups mira, mira se la lleva que se la lleva a ti oye, la voy a sacar no sé oye la lleva sacala ahora aquí tengo otra que panzada de boga la pesca de la boga bueno hemos terminado esta jornada graciosa la verdad que está bastante bastante buena pesca con boya hemos acabado todo el febo es la primera vez que acabo una caja de coreana ha sido ha sido la leche aunque nada más que hayan sido bogas pero hemos echado un ratico bueno y ya sabemos que la próxima vez que estemos los dos vamos a traernos la boya y pescamos bueno me ha ganado he pescado seis ¿y tú? seis y yo cuatro poner en seis que he puesto tres me parece pero bueno así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y muchas camas ahí jajajaja